Así fue como más de 7.000 personas despidieron a Vicente Fernández. Cantando todas sus canciones, tal como el mismo artista había pedido que lo despidieran, miles de ciudadanos llegaron a la arena ubicada en su rancho para despedir a Vicente Fernández, el ídolo de la ranchera. Uno de los momentos más emotivos de su despedida lo protagonizó su hijo Alejandro Fernández, quien interpretó la canción Amor de los Dos, mientras abrazaba a Doña Cuquita, la viuda del artista. Sus seguidores despertaron este domingo, 12 de diciembre, con la noticia de su muerte, tras días de incertidumbre sobre la salud del artista. Lamentamos comunicarle su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6.15 de la mañana. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando, fueron las palabras con las que su familia le comunicó al mundo la partida de un grande de la música. Tras conocerse su fallecimiento, cientos de personas llegaron a la clínica en la que se encontraba internado el artista. Fernández había ingresado al hospital hace al menos cinco meses tras sufrir una caída en su rancho. En su estancia en el hospital, los médicos determinaron que el intérprete de Volver, Volver, padecía del síndrome Guillain-Barré, una enfermedad que afecta el aparato motriz. El último parte médico informado por la familia antes de su fallecimiento indicaba que Fernández presentaba inflamación de sus vías respiratorias y estaba en condición crítica y bajo pronóstico reservado. A las afueras del hospital llegaron cientos de seguidores que sostenían fotografías suyas y de la Virgen de Guadalupe, pues el artista partió justo el día de la conmemoración de la guadalupana. Tengo tristeza, también alegría porque le está cantando allá a nuestra virgencita, dijo Miguel del Toro, uno de sus fanáticos, a la agencia AFP. Se fue un grande, exclamó, por su parte, otro de sus seguidores. Cientos de vehículos que pasaban por el lugar se detuvieron frente a la puerta del hospital en el que falleció Chente. Allí cantaron sus canciones, tocaron sus bocinas para despedir al artista y dejaron flores en su honor. El cuerpo de Vicente Fernández fue llevado a la funeraria Galloso, en Guadalajara. Hasta allí también lo siguieron cientos de sus fans. Todo el camino del féretro fue seguido por el público al son de «Volver, volver». La carroza con el féretro recorrió a toda velocidad y escoltada por agentes de tránsito los 31 kilómetros hasta la arena Vicente Fernández Gómez, el auditorio que él mismo creó, mientras decenas de personas esperaban en la carretera para presenciar su paso. Sus seguidores esperaron por horas para entrar a ver al artista. Quienes asistieron lo hicieron llevando coronas de flores, fotografías y camisetas con el rostro de Fernández. Uno de los momentos más emotivos de su despedida ocurrió cuando cantó su hijo Alejandro Fernández. El potrillo, como es conocido, interpretó el tema «Amor de los dos». Lo hizo ubicado al lado del féretro de su padre y abrazando a su madre, María del Refugio Abarca. Fernández interpretó la canción mientras miraba el ataúd de su padre. Luego, miraba a su madre fijamente mientras cantaba. El artista cerró la interpretación con un sentido beso a Doña, Cuquita, quien también le agradeció por la canción en homenaje al «Charro de Huentitán». El féretro de Fernández permaneció en cámara ardiente durante toda la madrugada de este lunes, 13 de diciembre, para que sus seguidores lo despidieran. Se espera que el féretro permanezca allí hasta el mediodía de este lunes. Luego, según sea conocido, se adelantará una misa privada en la que solo estará la familia del artista. ¿Y tú, cuál era tu canción favorita del rey? Cuéntanos en los comentarios. Y no lo olvides, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima. ¡Gracias!